En este vídeo sobre el trámite de renovación de vuestra tarjeta TIE, os explicaremos los puntos clave de los documentos académicos necesarios para vuestra solicitud. La matrícula y el certificado de aprovechamiento en la UPC. Empezamos por la matrícula en vuestra escuela de la UPC. Aquí será necesario presentar dos documentos. Por una parte, el impreso de la matrícula para el siguiente año escolar, donde aparezcan todas las asignaturas que cursaréis, asegurándoos de escoger siempre la máxima carga académica posible, es decir, 30 créditos por semestre, ya que las autoridades españolas no aceptarán estudios a tiempo parcial. Este impreso se puede sellar por la escuela, pero no es obligatorio. Si no está sellado, no habrá ningún problema. El segundo documento es la prueba de pago de dicha matrícula, el cual se puede realizar de distintas formas. Si pagáis en efectivo en cualquier entidad bancaria, necesitaréis que ésta os selle la hoja de matrícula. En cambio, si lo pagáis a través de un cajero automático, deberéis imprimir y entregar el comprobante del pago sellado por la entidad. También podéis realizar el pago por domiciliación bancaria, donde no será necesario aportar ningún comprobante, siempre y cuando en el impreso de matrícula se especifique que se realiza el pago por este medio. Por último, si alguno de vosotros dispone de una beca, la cual os cubre los costes de matrícula, contactad directamente con nosotros en la Oficina de Movilidad Internacional, ya que es posible que necesitéis una carta certificándolo. A continuación, hacemos un pequeño paréntesis para los estudiantes de máster que tengáis que extender vuestra tesis final de máster. Por ejemplo, si ya os habéis matriculado del trabajo final de máster en febrero y lo tenéis que presentar en julio, pero necesitáis más tiempo y os dejan defenderlo en septiembre u octubre, no será necesario realizar una nueva matrícula. Por lo tanto, lo que tendréis que presentar en la renovación es una carta de vuestro tutor o tutora donde certifique que defenderéis el trabajo en una fecha más adelante. Esta fecha debe ser concreta, por ejemplo, durante el mes de octubre. Y en la misma carta, el tutor o tutora debe también indicar que hasta el momento habéis estado trabajando satisfactoriamente. Esta frase es de una parte del aprovechamiento, ya que vuestra evolución del trabajo final de máster no consta en el expediente académico. Recordad que esta carta tendrá que estar firmada por el tutor y sellada por la escuela. Además, siempre debe tener en su cabecera el logotipo de la escuela o departamento de la UPC donde estáis realizando el trabajo. Entramos ahora a lo que sería el certificado de aprovechamiento del curso académico en el que vuestra tarjeta TIE ha estado vigente. Para los estudiantes de grado y máster será simplemente vuestro expediente académico, el cual os podéis descargar en vuestro sitio personal de e-secretaría. La hoja del expediente deberá contener todas las asignaturas cursadas con sus respectivas evaluaciones. Además, si es posible, del sello de la escuela. Los estudiantes de máster que estén realizando el TFM, el trabajo de final de máster, no olvidéis lo que acabamos de indicar sobre la carta del tutor. Después, para los estudiantes que estéis realizando un doctorado, también os tendréis que descargar vuestro expediente desde e-secretaría donde consten todas las convocatorias de vuestro programa. Si aún no constará la evaluación de la convocatoria en la que vuestra tarjeta TIE estaba vigente, en lugar del expediente deberéis presentar una carta de vuestro tutor o tutora que certifique que habéis estado trabajando de forma satisfactoria en vuestra tesis durante todo el periodo de vigencia de la tarjeta que está caducando. Toda esta información y más detalles los podéis encontrar en la página web de este código QR. Y si aún tenéis más dudas o consultas sobre el trámite de renovación, no dudéis en contactarnos al correo electrónico de la Oficina de Movilidad Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!